El colegio bachillerato Aníbal Martínez Zuleta del Corregimiento de Zapatosa Cesar está atravesando por una serie de problemas, los cuales entre ellos está la falta de aseadoras, de celadores, de un rector y coordinador de planta desde hace dos años. Sus 10 salones de clases no dan abaso para la gran cantidad de alumnos quienes se han visto afectados por estas problemáticas, las cuales hacen que ellos pierdan clases porque deben hacer el rol de aseadores y de aseadoras. Los profesores de esta institución deben improvisar salones de clases debajo de árboles de mangos y acondicionar oficinas como sala de profesores para salones de clases. Para colmo de males, para los estudiantes de Aníbal Martínez Zuleta, la batería sanitaria está fuera de servicio y los baños en pésimo estado. A esto se suma también la compra 20 y consumo de drogas alucinógenas de alumnos y embarazos de alumnas que no cumplen los 18 años, según nos manifestó el docente y rector encargado Jaime Vides. Sabes qué, venimos desde el año pasado sufriendo la falencia de aseadoras, de aseadores. Y aquí por ejemplo la parte administrativa, o sea, somos 800 y pico estudiantes. Amerita tener dos coordinadores y un rector. Y aquí, o sea, a mí me encargaron de la rectoría y mi vagante quedó, o sea, se complica mucho, porque siempre hay uno que está en la oficina mandando informes a las plataformas. Entonces, a veces decidamos la parte de vigilancia porque carecemos de más administrativa. ¿Qué quiere un llamado que le haga a la Secretaría de Educación, a la Gobernación? Pedirle a la Secretaría de Educación que, por favor, se persone de esto. Aquí se necesitan dos coordinadores, lo mismo la psicohalientadora. Aquí no tenemos, había una psicohalientadora hace años y la quitaron. Y aquí hay muchos problemas de embarazos a muy temprana edad, problemas de drogadicción. Quítate de ahí, ve. Una persona experta en nada para poder ventilar toda esa problemática. Hemos visto las instalaciones y han poco abandonadas. ¿A qué se debe? O sea, las infraestructuras, tú sabes que esto es antiguísimo. Se convierte en un peligro. La parte administrativa, eso tiene mucho talento. Yo creo que administrativo, si tú lo observas, un techo puede caer encima. O sea, aquí se amerita que las entidades territoriales se apartonen de esto. Los padres de familia y alumnos y profesores le hacen un llamado a la Secretaría de Educación del Cesar y al gobernador de este departamento, Francisco Bayangarita, para que visiten a este colegio en Zapatosa y le den pronta solución a estas múltiples problemáticas. Sea usted el reportero CNC comunitario de su barrio, envíe su informe al 312-402-5116.